En varias ocasiones, a Jesús Antonio Padilla Castillo le habían dicho que a sus 80 años de edad no era recomendable que continuara conduciendo. Hizo caso omiso a esas palabras y casi pierde la vida, tras que se precipitara con el vehículo en un abismo. Ya ahorita, ya cuando vengo ahí, lo hallo que yo venía atrás de él. Dice el que él decía hace día que los pies se le vean. A la edad de él no es para que estemos conduciendo. Me dice que no es para que ande manejando, le digo, buscate un chofer, le decía yo, ¿verdad? Pero él va a seguir acá. Padilla Castillo acostumbra pasar por este lugar frecuentemente, porque en el sector de las torres tiene una propiedad. Al dirigirse hacia la ciudad en una cuesta por la Comunidad Vía Vieja, al este de Eselí, no pudo controlar el automotor y se salió de la vía. Venimos pues en tiempo, en tiempo y forma para asistirlo, ayudarlo. Es un poco difícil, sí, porque como pueden ver, está un poco suelto el terreno, pues. Pero lo importante es que él va bien, estable. Aproximadamente de 20 metros de profundidad fue rescatado el adulto mayor. Y no solo él fue trasladado al Hospital Escuela San Juan de Dios, sino también Gloria Córdobas, de 48 años. Fue una de las cuales auxilió al lesionado y al tratar de subir el barranco se sintió mal de salud. Está resultando como un politraumatismo, más hipertensión y más hiperglicemia. Este viajaba en lo que es una camioneta Hilux, color negro, placa ES-01032. Gloria Matei Córdoba, de 48 años. Este llevaba una hipertensión y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. En este link, con cámara de Kenneth Lazo, Jairo Leyva, Crónica TN8.